Buenos días Manuel, tenemos información en vivo desde San Martín de Porres. Nos encontramos exactamente en la organización Virgen del Rosario de Naranjal, donde lamentablemente durante esta madrugada un ciudadano venezolano de apenas 18 años fue asesinado. Él se encontraba precisamente en este sector, exactamente al frente de la loza del mismo nombre, cuando de pronto se acercaron unos sujetos a bordo de una moto lineal y de una mototaxi del tipo Torito, se acercaron a él, le dispararon, esta persona intentó huir, desafortunadamente logró avanzar un par de kilómetros, pero cayó debido al sangrado y estas personas se acercaron nuevamente a él y lo que hicieron fue prácticamente terminar el trabajo de dos disparos más directamente en su rostro. Hemos logrado conversar con algunos vecinos de este sector, porque nos indican que este sería el sexto asesinato en este sector nada más, en lo que ha sido todo este 2022. Aproximadamente tres disparos evitaron salir de sus viviendas debido al temor que ocurría una vez que se dieron cuenta de que la situación estaba más calmada, salieron, fueron a ver en qué situación se encontraba este ciudadano extranjero, pero lamentablemente él ya había perdido la víctima. La víctima ha sido identificada como Joan Ellis Torres, de 18 años. Él estuvo hasta hace dos semanas en Chile. Él regresó a Perú para poder trabajar. la hicieron nueve.